Bienvenidos a JNE Noticias. Hoy es martes 8 de enero del 2019 y vamos de inmediato con la información. Martín Vizcarra, presidente de la república, afirmó que es fundamental articular esfuerzos entre las diversas autoridades del país, con el propósito de encontrar solución a los problemas álgidos que afectan a la población en el país, como es el tránsito en las ciudades de Lima y Callao y la seguridad ciudadana. Todos tienen problemas de seguridad ciudadana, todos los que viven en Lima tienen y sufren el tránsito. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande para atenderlo y solucionarlo. Este esfuerzo va encaminado a través de el acto, una iniciativa que todo el mundo sabía que era lo que debíamos hacer, es decir, una sola autoridad que congrega a todos los actores y plantee soluciones de cumplimiento por todos para ir en un solo camino. Además, durante la instalación de la Mesa Ejecutiva de Tránsito y Movilidad Urbana, destacó la importancia de coordinar esfuerzos con los alcaldes distritales en problemas urgentes, como es el tránsito y la seguridad ciudadana en las principales ciudades del país. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República decidió por unanimidad revisar el próximo 11 de enero las denuncias constitucionales contra diversos integrantes del Ministerio Público, entre ellos aquellas denuncias dirigidas al ex titular del Ministerio Público, Pedro Chavarri, de quien presuntamente se sospechan vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, así también sobre una serie de supuestas infracciones a la Constitución. El coordinador del equipo especial lavallato, Rafael Bela Barba, señaló que durante este año sería presentada la denuncia contra la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Hay que recordar que en el caso de esta organización política, 11 personas, incluyendo a su lideresa, son investigadas por el presunto delito de lavado de activos, por supuestos aportes de Odebrecht, a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011. Y ponga mucha atención porque con la finalidad de recuperar la confianza de la ciudadanía y en aras de fortalecer la institución que preside, la fiscal de la nación Zoraida Ábalos declaró en emergencia el Ministerio Público. Escuchemos sus declaraciones. Dada la situación tan difícil que afronta nuestra institución y hasta que la Junta Nacional de Justicia se instale, dispongo. Declarar en emergencia el Ministerio Público. Repito, declarar en emergencia el Ministerio Público con la finalidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestra institución. Para ello, priorizando el uso de nuestro presupuesto institucional, se adoptarán las siguientes medidas. Primero, presentaremos el apoyo a las fiscalías especializadas, en particular a al equipo especial del caso Lavellato, independientemente de quiénes sean los investigados. B. A la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao. Y C. La Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Llegó para asumir el cargo de alcalde y encontró que no había municipio. El burgomaestre del distrito de Mache, en Otusco, La Libertad, Ferri Escobedo, tuvo que sesionar con sus regidores en el patio de una casa y realizar una sesión solemne frente al agujero que es ahora el municipio, ya que su antecesor demolió el local municipal y nunca lo reconstruyó. B. Es lastimoso, hemos encontrado un palacio municipal sin un proyecto, sin un expediente, no tiene sustento el expediente, lo han empezado a la deriva, es lastimosamente para nosotros, este, penoso más que todo, ¿no? B. ¿Cuánto tiempo antes de iniciar, de que concluya el periodo de la nación? B. Faltando 15 días para culminar el periodo, empezaron la infraestructura, la demolición, empezaron hace medio año. B. Muchas gracias por acompañarnos, no se olviden de seguirnos en nuestra página web www.jne.gov.pe y también a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Hasta la próxima.